Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es José Miguel Castillo y en el día de hoy voy a preparar corned beef con papas así que les voy a enseñar como la preparo para hacer la corned beef yo tengo, ves, estas latitas yo las abrí ya, tengan mucho cuidado cuando las abran porque esto son navajas yo aquí tengo un poquito de papas que piqué monté esta papa, la pico de esta manera ven, como si fueran papas para freír lo único, esta es chiquita, este pedacito pero las demás las pico por la mitad igual aquí, ven pican las papas como o del tamaño que las hacen para freír yo les voy a echar la papa cruda pero si ustedes quieren la pueden freír pueden freír las papas las ponen en un plato con papel toalla y después las añaden a la corned beef pero yo prefiero hacerla de esta forma voy a prender mi estufa aquí voy a echar un poquito de aceite de oliva le eché 3 cucharadas de sofrito y le voy a echar 4 de salsa de tomate no le van a echar cubitos de caldo de pollo porque esta carne es bastante salada si al final usted encuentra que le puede echar un poco de sal pues ya eso es opcional yo no le estoy echando nada de sal dejamos que sofría eso un poco ya empezó a sofreír lo tengo a fuego medio bajo le voy a echar la corned beef lo van a mezclar bien con el sofrito y la salsa de tomate le van a echar un sobrecito de sazón con culantro y achiote lo van a mezclar bien a este punto le pueden echar comino le pueden echar pimienta si desean eso es opcional yo no le voy a echar comino yo le voy a echar ajo en polvo un poquito de ajo en polvo más nada voy a escurrir mis papas en este escurridor para echárselas a la corned beef ya las tengo por aquí y ahora cojo y se las echo no le tiene que echar tanta papa si no le gusta que le puede echar menos papa lo pueden hacer con amarillo ustedes fríen los amarillos y se lo echan ahí yo le voy a echar un poquito de agua para que esa agua cree vapor y con ese vapor se van a ablandar las papitas y lo tapamos y lo dejamos ahí tapadito hasta que esas papas ablanden a fuego bajo bueno vamos a destapar el sartén miren como va la corned beef ok yo lo tengo a fuego bajo lo voy a mover y lo voy a dejar un ratito más lleva 12 minutos a fuego bajo y miren como se ve ya y ahora lo voy a dejar otro ratito más yo le eché 3 papas pequeñas si tienen una papa grande usan solo una o le echan papa a gusto a mi me gusta que tenga mucha papa porque es lo más que yo me como a mi no me gusta la corned beef a mi la corned beef me la como pero no es mi carne favorita así que yo pues le echo mucha papa y cuando me sirva la comida lo que hago es que me echo más papa que corned beef pero ustedes lo hacen a gusto lo vamos a tapar otra vez y lo vamos a dejar un ratito más a fuego bajo yo la deje 8 minutitos más y miren ahí mira mira ya esta se partió ya ablandamos ya esto está tan pronto las papas ablanden ustedes lo pueden apagar vamos a probar una la papita esta rica vamos a ver miren mira como se parten ustedes tan pronto ablanden lo pueden apagar así que vamos a ver como esta esto mmm cabrón pues ya la corned beef está así de facilito es hacer la corned beef no le tienen que echar sal honestamente para mi que no le hace falta sal bueno este es el resultado de la corned beef me la serví con arroz blanco y unos pedacitos de aguacate a mi me encanta el aguacate y ahora vamos ya la probé esta buena así que mmm un arroz como más me gusta un arroz blanco mmm miren que tierna quedó esa papita miren esto mmm ven que blandita está cabrón cabrón sabe bien buena yo no le eché nada de sal para mi sabe super bien así está muy bien de sal si quieren que la corned beef esté hecha rápido ustedes pueden freír las papas como las piqué las fríen las ponen en un papel toalla en un plato con papel toalla para que absorba el aceite y se las añaden y en cuestión de nada está la corned beef lo pueden hacer de igual manera con amarillos fríen el amarillo lo ponen en un papel toalla y después se lo añaden a la corned beef con vegetales mixtos igual la van los vegetales si son de lata ya están blanditos se los echan ahí lo mezclan y en cuestión de nada la carne está yo quise hacer este video porque como veo que mucha gente la hace con las papas fritas y a mi con las papas fritas no me va mucho porque me gusta que la papa coja el sabor de la corned beef y para mi es la manera que más sabor ella absorbe así que si te ha gustado este video dale like compártelo y suscríbete a mi canal hasta la próxima